Todas las luchas son para mí, redes tangadas no hay niña para mí. No tengo plata y quiero entrar al beat, porque es la gata más viola que Anaí. Todas las luchas son para mí, redes tangadas no hay niña para mí. No tengo plata y quiero entrar al beat, porque es la gata más viola que Anaí. Dale, 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 chula, bombea. No importa si eres linda o estás fea, casi como se baila, tú escuchas y chequeas. Que se pegue la cadera por la parte trasera, casi que se empieza la brilla. Y ahora bombea, 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 bombea. Y así que se empieza la brilla queda. Y ahora bombea, 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 bombea. Y así que se empieza la brilla queda. Botea, de sol y me pompea, o sea que quedaste duro, pero duro porque crees que aquí se pompea. Tranquilita y como por te patea, tanto te bloqueo, me parea. Movimiento te joguea, mami no pierdas el ritmo, dale vamos. Se volvió malo, dejante lo guiamos, déjate y llevaste a mí, pa' arriba y pa' abajo. Al frente en la mano y te llevo, quien te trajo, que ahora bombea, que ahora bombea, que ahora bombea. Todas las noches son para mí, redes tangadas, no hay niña para mí. No tengo plata y quiero entrar al beat, porque la gata más viola que Anaí. Todas las noches son para mí, redes tangadas, no hay niña para mí. No tengo plata y quiero entrar al beat, porque la gata más viola que Anaí. Musa Kataso. ¡Gracias! 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 Suave hasta el suelo, pa'l piso, suave hasta el suelo, pa'l piso, suave hasta el suelo con el que se pase entre el modelo y la voz. ¡Scarlay!